Pascua, Jueves de la Octava. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo cuarto de la primera parte del Libro II, Remedios contra la soberbia. Habiendo pues de tratar en esta primera parte de los vicios y de sus remedios, comenzaremos por aquellos siete que se llaman capitales, porque son cabezas y fuentes de todos los otros. Porque así como cortada la raíz de un árbol se secan luego todas las ramas que recibían vida de la raíz, así, cortadas estas siete universales raíces de todos los vicios, luego cesarán todos los otros vicios que de estas raíces procedían. Por esta causa, Cassiano escribió con tanta diligencia ocho libros contra estos vicios, lo cual también han hecho con mucho estudio otros muy graves autores, por tener muy bien entendido que vencidos estos enemigos no podrían levantar cabeza a todos los otros. La razón de esto es porque todos los pecados, como dice santo Tomás, originalmente nacen del amor propio porque todos ellos se cometen por codicia de algún bien particular que este amor propio nos hace codiciar. De este amor nacen aquellas tres ramas que dice San Juan en su carta, que son codicia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida, que por términos más claros son amor de deleites, amor de hacienda y amor de honra. Porque estos tres amores proceden de aquel primer amor, pues del amor de los deleites nacen tres vicios capitales que son lujuria, gula y pereza. Del amor de la honra nace la soberbia, y del amor de la hacienda la avaricia. Mas los otros dos vicios, que son ira o envidia, sirven a cualquiera de estos malos amores, porque la ira nace de impedirnos cualquiera de estas cosas que deseamos, y la envidia de quienquiera que nos gana por la mano y alcanza aquello que el amor propio quisiera antes para sí que para sus vecinos. Pues, como estas sean las tres universales raíces de todos los males, de las cuales proceden estos siete vicios, de aquí es que, vencidos estos siete, quede luego el escuadrón de todos los otros vencido. Por lo cual, todo nuestro estudio se ha de emplear ahora en pelear contra estos tan poderosos gigantes si queremos quedar señores de todos los otros enemigos que nos tienen ocupada la tierra de promisión. Entre los cuales, el primero y más principal es la soberbia, que es apetito desordenado de la propia excelencia. Está, dicen los santos, que es la madre y reina de todos los vicios, y por tanto, con mucha razón, aquel santo Tobías, entre otros avisos que daba a su hijo, le daba este diciendo, nunca permitas que la soberbia tenga señorío sobre tu pensamiento ni sobre tus palabras, porque de ella tomó principio nuestra perdición. Pues, cuando este pestilencial vicio tentare tu corazón, puedes ayudarte contra él de las armas siguientes. Primeramente, considera aquel espantoso castigo con que fueron castigados aquellos malos ángeles que se ensobervecieron, pues, en un punto fueron derribados del cielo y echados en los abismos. Mira, pues, cómo este vicio escureció al que resplandecía más que todas las estrellas del cielo, y al que era no solamente ángel, mas muy principal entre los ángeles. Y son no solamente demonios, mas el peor de todos los demonios. Pues, si esto se hizo con los ángeles, ¿qué se hará contigo, polvo y ceniza? Porque Dios no es contrario a sí mismo ni aceptador de personas, mas, así en el ángel como en el hombre, le descontenta la soberbia y le agrada la humildad. Por lo cual dice San Agustín, la humildad hace de los hombres ángeles y la soberbia de los ángeles demonios. Y San Bernardo dice, la soberbia derriba de lo más alto hasta lo más bajo, y la humildad levanta de lo más bajo hasta lo más alto. El ángel, ensoberveciéndose en el cielo, cayó en los abismos, y el hombre, humillándose en la tierra, es levantado sobre las estrellas del cielo. Juntamente con este castigo de la soberbia, considera el ejemplo de aquella inestimable humildad del Hijo de Dios, que por ti tomó tan baja naturaleza, y por ti obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pues aprende, hombre, a obedecer. Aprende, tierra, a estar debajo de los pies. Aprende, polvo, a tenerte en nada. Aprende, oh cristiano, de tu Señor y tu Dios, que fue manso y humilde de corazón. Si te desprecias, si desdeñas imitar el ejemplo de los otros hombres, no desdeñes imitar el de Dios, el cual se hizo hombre, no solamente para redimirnos, sino también para humillarnos.